Hola soy Julio y bienvenidos a mi programa de cocinar. Hoy cocinamos los Dreadles de Chocolaté Mavaviscos. Este póster simboliza la guionza que usada durante la festividad judía Hanukkah. Los niños usan los Dreadles para jugar un juguete donde ellos ganan o pierden los monedas chocolate. Mi hermano y yo jugábamos cada Hanukkah y era muy divertido. Necesitas ramas de pretzel, chocolate semidolce, besos de chocolate, glaseado de galleta y Mavaviscos. Primera, siempre primera, llave las manos. Pon ocho onces de chocolate semidolce en un cuenco. No lo comas y fundelo. Luego sumerge un beso de chocolate en el cuenco. Empúgalo en un Mavavisco y pon en una bandeja. Repita seis veces. Refigura los Mavaviscos por diez minutos. Después corta una pequeña handadura en el fondo del cara Mavavisco. Y inserta una rama de pretzel en el Mavavisco. Si el pretzel es muy largo, puedes cortar. sumerge en el chocolate y pon en la bandeja. Una vez más, refrigéralos por quince minutos. Hay un laseado de galletas en una bolsa que está listo para usar. Es muy rápido, fácil y útil. Además, dibuja las letras de hebreo en tres lados de cada dreto. ... ... ... Hay cuatro letras en los dreidels Nun, que significa milagro Gimel, que significa gran He, que significa paso Y Shin, que significa allí Por fin, refrigerarlos entre cinco minutos y ocho horas antes de estar viendo Compartelos con amigos y familia y disfruten Baby! Gracias por ver mi programa ¡Hasta luego!